Aunque lo hayas dicho, queda un poco para hablar No nos damos cuenta, y eso tiene que cambiar Cuántas voces más se necesitan para actuar Todas son historias, pero sin punto final Héroes que caminan sin igual Te sonríen sin pensar de más Con su propia fuerza y voluntad Nos invitan a no olvidar jamás Un camino eterno a transitar Un camino eterno a transitar Un camino eterno Un camino eterno a transitar Un camino eterno a transitar